Hola, queridos seguidores de mi canal Watch and Learn, bienvenidos a mi canal. La última entrevista de Esla a mi corazón nunca latió por nadie más que por ella. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Turcolu ha estado frecuentemente en la agenda últimamente tanto en su carrera como en su vida privada. Turcolu, que coronó el éxito que logró a una edad temprana con su sólida actuación como actor, hizo declaraciones sinceras sobre su vida profesional y privada en su última entrevista con sus fans. Sin embargo, lo que más llamó la atención en esta entrevista fue su confesión de que no abrió su corazón a nadie, mi corazón nunca ha latido por nadie más que por él. Esla Turcolu respondió con franqueza a las preguntas sobre su relación con Alil Brahim Ceylan, con quien mantiene una relación desde hace algún tiempo. El actor afirmó que su vínculo con Ceylan se fue fortaleciendo con el tiempo y lo importante que fue este amor en su vida. En la entrevista dijo, «Desde el momento en que lo conocí, me di cuenta de que mi vida había cambiado. Mi corazón nunca ha latido por nadie más que por él. Sé que este amor es el sentimiento más especial para mí a lo largo de mi vida», dijo, revelando el vínculo emocional entre ella y el hombre que ama. Turcolu dijo que conocer a Ceylan fue un gran punto de inflexión en su carrera. Todo era muy diferente antes de conocerlo. «Sí, tuve éxito en mi trabajo y participé en muchos proyectos, pero con él me encontré no solo en mi carrera sino también en mi vida privada. Alil Brahim me hizo una persona más fuerte y más segura de sí misma», afirmó. El joven actor dijo que esta relación no es solo un vínculo romántico, sino que también le ofrece la oportunidad de redescubrir el sentido de la vida. «Siempre me siento muy seguro con él. Los momentos que estuvimos juntos fueron los que experimenté los momentos más pacíficos de mi vida», dijo Turcolu, enfatizando lo valioso que era este amor para él. «Él estuvo conmigo durante los momentos más difíciles de mi vida». Es la Turcolu afirmó que apoyó a Alil Brahim Ceylan durante los momentos difíciles de su vida y le brindó el mayor apoyo. En particular, habló de cómo Ceylan fue una fuente de fortaleza para él durante los problemas de salud que experimentó hace un tiempo y las dificultades que encontró en su carrera, «En los momentos más difíciles de mi vida, Alil Brahim siempre estuvo conmigo. Si no fuera por su apoyo, tal vez no podría soportarlo así de fuerte». Esta afirmación demuestra cuán profunda es la relación entre ambos y que va más allá del simple amor romántico. Es la Turcolu afirmó que la confianza y el amor son los elementos más básicos en su relación con Ceylan y dijo, «Ella no solo es mi amante, sino también mi amiga más cercana y mi confidente. No me importan los comentarios sobre nuestra relación». Las especulaciones y rumores sobre la relación de la pareja, de los que últimamente se habla mucho en las redes sociales, también estuvieron en la agenda de la entrevista. Turcolu dijo que no prestó mucha atención a tales rumores y que guiaron sus relaciones no por factores externos, sino por el amor y el respeto que sentían el uno por el otro. «No importa lo que diga la gente, nos conocemos y creemos en nuestra relación. El vínculo entre Alil Brahim y yo es mucho más fuerte que el ruido exterior», añadió. Gracias. Gracias. Gracias.